¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Hoy la verdad es un vídeo diferente porque realmente hemos tenido actualización del juego, porque hay muchas cosas nuevas e interesantes. Entonces he preparado esto así para ir leyendo la actualización con vosotros, básicamente. Entonces vamos a ver qué trae de nuevo esta actualización. Pero en una actualización espeluznante, como llega Halloween, pues ahora tanto Brawl Stars como Rush Wars y no sé si también harán algún desafío en Clash Royale, pero bueno. Es un momento espeluznante, Halloween está sobre nosotros, simplemente cambian la apariencia de los plumbers, de los fontaneros, tanto de la furgoneta como de la, no sé cómo se llama, la mina esta de ellos. Luego el airdrop, en vez de ser una máquina recreativa, pues básicamente es un ataúd, que es básicamente lo que nos dice aquí, se ha convertido, o sea, transformado en un ataúd. Ahora puedes encontrar calabazas en toda tu base principal, y luego también, no sé si viene aquí más abajo, yo ya he jugado un poquito, y los barriles que explotan básicamente son barriles con calabaza. Bueno, son en forma de calabaza, vaya. O sea, los comandantes han sido actualizados, ahora no tenemos un ataque y nos toca esperar, tenemos tres corazones, ¿vale? Como si fuesen tres ataques, si no le quitan vida, pues claramente no lo podremos volver a utilizar sin que haya perdido esa vida, ese corazón en este caso, ¿vale? Y luego sigue exactamente igual, se recuperan, simplemente ahora, creo que antes tardaban 17 minutos cada vez que querías utilizar el comandante, ahora puedes hacer tres ataques del tirón, y si en mi caso yo tengo solo dos, tengo dos, hago tres con uno, tres con otro, ¿vale? Ahora podré hacer tres seguidos, y si soy un poco listo, pues cambiaré, y podré hacer tres con el otro. Tiene tres corazones, que pueden usarse antes de que necesiten descansar, y cada corazón tarda una hora en reponerse. Cada corazón. Ah, yo pensé que eran los tres corazones una hora. Tu comandante, tu elección, una vez que hayas encontrado a tu oponente, ahora podrás elegir si usarlo o no, eso es algo que a mí me parece bien, porque si te toca, imagínate, una mina de todo pitchers y el mortero, y tienes un helicóptero o un jetpack, pues directamente tirabas solo eso y ya está, no necesitabas el comandante. Esto me parece bien. No tenía por qué utilizarlo o malgastarlo, de mala manera. ¿Vale? Cambios en los dominations, en la dominación, ¿vale? Al participar en dominations ahora puedes usar cualquiera de tus comandantes una vez en una batalla, así que elige sabiamente. Básicamente es que si quieres utilizarlo lo usas y si no, no. Te lo puedes llevar porque antes, si lo escogías, significa que lo usabas sí o sí. El diseño de la base de operaciones ha sido actualizado, ¿vale? El layout, básicamente, de dónde colocar las cosas. Antes la mina estaba aquí a la derecha, el ataque estaba a la izquierda, el domination estaba aquí arriba, lo han puesto aquí abajo, han puesto aquí lo de amigos y creo que, bueno, lo de las llavecitas lo han hecho como más estrecho y pone el tiempo que tarda en recuperarse la llavecita justo al lado. También agregamos el botón de social en la pantalla en la que se pueda verificar rápidamente dónde están sus amigos y en las tablas de clasificación. Únase a un equipo y seas recompensado. Al unirte a tu primer equipo serás recompensado con 25 gemas. Eso sí que ya me había enterado, ya las he recogido, de hecho. Los jugadores que ya están en un equipo también podrán reclamar esas gemas. Claro, ya estás unido, pues no te lo van a quitar. Draft Stacks, ¿vale? Para ayudar con el equilibrio y la estrategia, actualizamos el borrador del sistema con un ligero cambio, ¿vale? El borrador aquí, a ver si me sale... Sí, actualizaremos el sistema del draft de como te empareja, ¿vale? Con un pequeño cambio. Para cada nuevo borrador, para cada nuevo draft de ataque, se proporcionará una pila, número aleatorio de carta... Ah, sí, vale, que ahora tendrás un número de cartas específicas. No vas a poder escoger tú cuántos, yo qué sé, bazocas llevarte. Puedes escogerlo, pero tienes un límite y ese límite te lo da el propio Supercell. Yo antes, si me salían para escoger, pues, tanques, pitchers, bazocas y ninjas, imaginaros estas cuatro, ¿vale? Podía escoger todo pitchers. Que, de hecho, una persona me propuso que hiciese un vídeo de solo ninjas. Pero ahora me pueden dar a escoger cuatro tanques, una pitcher, dos bazocas y cinco ninjas, ¿vale? No puedo hacer lo que me dé la gana. Voy a estar limitado. No voy a poder hacer todo pitchers porque solo me deja escoger una, ¿vale? Básicamente es eso, chicos. Que ahora te dan el número de tropas máximo que puedes poner. En unos casos está bien, en otros casos está mal, pero lo va a decidir el propio Supercell. Yo ahora me he pasado a mi tablet, ¿vale? Yo ahora estoy limitado a un máximo de tres pitchers. Veis que no puedo escoger más, ¿vale? Seis bazocas, ¿vale? Y en este caso serían tres escopeteros, un jetpack, un ninja, ¿vale? Y, por ejemplo, los airdrops puedes escoger una curación, un parachute, ¿vale? Unos paracaidistas. Antes podías escoger dos paracaidistas, ¿vale? Pues esos son pequeños cambios que ha implementado Supercell. Empuja a tus compañeros. Tus compañeros de equipo no han configurado su diseño de base o atacado en Dominations. Entra en la lista de equipos, toca su nombre y dales un toque con la nueva función de empuje. Vale, esto me recuerda, me llamaréis viejo, pero esto me recuerda el zumbido que había en el Messenger. No sé si alguno ha sufrido esto o con la BlackBerry que también podías enviar zumbidos. Es bastante viejo esto, pero yo me acuerdo de ello. Yo lo viví, ¿vale? Y se han añadido más países a la beta, ¿vale? También tenéis opción de hacerlo en Suecia, en Dinamarca y en Noruega. Cambios y ajustes mejores, ¿vale? Las unidades voladoras ahora avanzarán hasta que vean a alguien para atacar. Esto lo tendré que utilizar, la verdad es que ahora mismo no puedo utilizarlo porque no tengo ninguna unidad voladora, pero bueno, ya lo probaré y trataré de traeros en vídeo, ¿vale? Para ver este cambio. El gorila ahora continuará avanzando hasta que vea un edificio para atacar. ¿Será que evita los morteros ahora mismo? Porque antes también avanzaba hasta ver un edificio. No sé, esto supongo que se referirá a que evita los cañones, evita los morteros. Supongo, tampoco puedo comprobarlo. Los diseños de defensa se actualizarán después de 23 horas para todos los niveles de HQ, ¿vale? Yo ahora sí que estaba notando que eran cada 48 horas. Crear un nuevo equipo ahora costará 1000 de oro, ¿vale? No es mucho, al final se consigue rápidamente con 4 o 5 ataques si eres de... Bueno, ni 4 o 5, 2 o 3 ataques. Si eres de un ayuntamiento alto lo consigues en nada, a un pedo. De hecho, en Clash Royale me suena que es 10 gemas, que te obliga a gastar gemas por crear un nuevo clan. Se agregó una opción para llenar su oro en un 10% en la tienda, ¿vale? Que ahora en la tienda tendremos opciones de rellenar oro un 10%, ¿vale? Había un 25, un 50 y ya está, el máximo de oro, ¿vale? Básicamente es eso. Meten una cuarta opción en vez de tres, hay cuatro opciones y punto. No tiene más, ¿vale? El temporizador de reinicio de la tapa del botín se mostrará al final de una batalla. El temporizador de la tapa. Vamos a ver a qué se refiere esto. Ah, de loot, ¿vale? Se refiere a... no de la tapa, sino del loot que puedes captar, del loot que puedes robar. Se reiniciará al final de una batalla. Cambios y mejoras en el interfaz de Domination, mero estético, nada más. Efectos visuales actualizadas para tropas, defensas y lanzamientos aéreos. Por ejemplo, cuando apoyas al comandante en la mina, cuando vas a atacar, hace un plof, ¿sabes? Hace como más impacto, ¿vale? Cambios de balance, ¿vale? Cambios de equilibrio. Del Birman Change. Ah, el oso. Yo no lo tengo, ¿vale? Pero le aumentan la velocidad de movimiento un 8%, la salud un 70%, ojito, yo no lo he podido utilizar, pero bueno, no lo tengo. La velocidad de ataque un 62%, daño le bajan un 42% y daño por segundo sube... Vale, como le sube la velocidad de ataque, compensan el bajarle el daño con esto. Esto supongo que sí que os lo puedo mostrar. Vamos a irnos otra vez a la tablet, ¿vale? Y vamos a verlo básicamente aquí. Sí, sí, me deja, ¿vale? Vamos a verlo. Ataca, le baja el daño, pero ataca mucho más rápido. Entonces, al final, el reto, el cambio es que le suben el daño por segundo, ¿vale? No el golpe, es lo que cambia. Cambio de habilidad del oso, pues el daño un 50% y el radio lo aumentan en 0,5 azulejos, 0,5 baldosas. Vale, del escopetero. El escopetero que llamo yo, no sé cómo lo terminarán llamando. Ahora solo dispara a unidades terrestres. Uf, pues esto es un gran fastidio, ¿eh? Que solo dispare a unidades terrestres desde mi punto de vista porque, por ejemplo, el ataque que tengo yo ahora... Vale, tengo bazocas, pero pensé que no tenía bazocas, disculpad. Vamos a aprovechar, vamos a abrir esto. Vale, pues ahora solo no nos sirve contra los maravillosos helicópteros, perdón. Vale. Nueva velocidad de ataque del objetivo baja. No. Nueva velocidad de ataque... Ah, vale, el cambio de objetivo. Entiendo que se refiere al cambio de objetivo baja. O sea, sí, el new target, vale, el cambio de disparo a este para después disparar a este tarda un 33% más. Y la velocidad de ataque aumenta un 20%, básicamente. Después, los henchmen aumentan el daño un 25%. Nueva velocidad de ataque del objetivo, otro 25%. Vale, esto tampoco realmente se verá muchísimo más. Sí que es cierto que en este caso sí que ralentiza. Así que puede ayudar porque la velocidad es un 25% más rápida de cambio de una tropa a otra, ¿sabes? De este gorila que están atacando ahora al siguiente, pues van a atacar un 25% más rápido. Entonces eso sí que se notará junto con el daño, pero siguen muriendo muy rápido de una granada, de unos pitchers o con el kung fu. Así que eso no sé muy bien cómo quedará. Vale, cambios en el soldado. En el soldado entiendo que son los trupa. Vale, sí, los trupa. Lo que tienen los trupa, ¿vale? Es un... Jugadores en la plantilla disminuyen uno, es decir, ahora saldrán tres, ahora salen tres, ¿vale? Y el daño le sube en un 14%. De tal manera que le queda el daño por segundo un 81% de daño por segundo. Es que disparan muy, muy rápido. Ojito. Con estos, porque puede haber variación con los henzmen, pero estos duran un poquito más, tienen un poquito más de vida. Entonces pueden aguantar un poquito, un poquito más. Al final esos 30 de vida se pueden ver afectados a la hora de ser utilizados. Después el kung fu, daño en área, aumenta una 0,5 baldosas más, hacen daño más expansivo, básicamente. Y cambios ficticios, salud. Esto a ver. Damage changes. Que la salud baja un 16% en todos. No entiendo esto muy bien. Damage changes. Supongo que se referirá a eso, a que la salud baja para todos. Luego, la tarjeta equilibrio oro, la caída de cartas de cofre común, aumentan un 25%. Las raras aumentan un 25% y defensas un 33%. El botín de oro, dependiendo de los ayuntamientos, pequeños edificios de minas de oro bajan un 50% en el nivel 5. Edificios grandes de oro bajan un 20%. Pero bueno, aún no se puede subir a nivel 10, pero bueno, esto ya llegará. Te veo aquí abajo. En todas las minas del HQ 5 al 10, reducen todos. El más afectado es el 5, que baja en un 50% y un 20%. En el 6, un 33% y un 14%. Todo. En el 7, un 25, un 20. No sé por qué estos cambios así, la verdad. Del 8, un 20, un 17. A mí me afecta el 9, de un 17 y un 14 en las grandes minas. Y en el 10, un menos 14 y un menos 13. Vale, pues hasta aquí. Y creo que esto último os lo voy a poner, os lo pongo aquí en pantalla. Básicamente porque es bastante importante estos cambios. Os lo dejo aquí para que lo veáis. Y nada más. En las cartas y el oro balanceado, pues también lo tenemos que ver en los cofres. Que aumentan el número de cartas, tanto comunes como raras. Y las defensas, ¿vale? Pues hasta aquí la actualización de Rush Wars, ¿vale? Chicos, es un día de un capítulo un poco informativo. Os he tratado de mostrar todo lo que tiene esta actualización. Lo tengo aquí del Reddit, ¿vale? Realmente fue rápido encontrarlo. Y simplemente quería enseñaroslo. Espero que os sirva de mucho este vídeo. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No os falléis.